Desde Lu Noticias nos hemos trasladado a la madrileña Puerta del Sol para preguntarle a la gente qué le parece el nuevo puesto de Toni Cantó. El Toni Cantó, eso es un de gran... Venía a preguntarte por tu opinión, quería saber qué te parece el nuevo trabajo de Toni Cantó. Pues lo que le echen, ¿no? Es de cambio de chaqueta a este hombre que ha dado un fordré. Pues yo creo que es absurdo, ¿sabes? Yo creo que deberían gastar dinero en otras cosas más importantes. ¿Pero 75.000 euros por hacer qué? Búscate la vida como eras tú, lo que hacías tú, que por lo menos trabajabas, macho. Me parece bien. Creo que tiene bastantes enemigos aquí en España, ¿no? El español en España tiene enemigos. Sí. Pues nada, un chiringuito, lo que hace el PP siempre. Montar chiringuito y robar todo lo que puede y más y la sanidad pública echa una mierda. Es una chapuza y una gorrinada. Los chiringuitos que decían ellos, pues eso es lo que hay. Mal, me parece mal. A lo suyo es el teatro y el cine, creo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Tiene donde aprender Ayuso, la maravillosa presidenta que tenemos. Deplorable, es un puesto que no hace falta y además el sueldo es desorbitado. Un chiringuito. Un morro que se lo pisa, ya no puede ser más descarado. O sea, no hace falta para nada. ¿Para qué está el Instituto Cervantes? Me parece muy bien. Cada uno se va ubicando en la política donde considera que puede prestar un mejor servicio. No creo que en Mariela haya mucha falta ese puesto. A lo mejor en Cataluña o en el País Vasco haya más falta que aquí. Que saquen algo más para la gente que está sin empleo y no esas cantidades tan astronómicas para una persona. Eso es un absurde. Esa es la forma de colocarlo y darle dinero a un señor que no sabía qué hacer ya. Todo lo que diga Ayuso, pues todo bien para todos los madrileños. Ya está bien de chupar del bote, que habrá gente más preparada que él. Otra tontería de Ayuso. Otro enchufe. Pues la gente parece tenerlo bastante claro. Desde la Puerta del Sol nos despedimos para Lú Noticias.